Esta semana, en el programa Endred, analizamos los recientes cambios a los que han sido sometidas InterSAS y Salud Responde, las plataformas de gestión sanitaria a través de Internet Que han tenido un importante incremento en su uso durante los últimos años Por otro lado, conoceremos el proyecto Arus Andalucía Racing El primer equipo de Andalucía en la Fórmula Student La competición automovilística universitaria más reconocida del mundo En la que compiten cerca de 600 universidades de todos los continentes Y en nuestra sección Hablamos Con, conoceremos a Jaime Aranda, experto en nómadas digitales Videojuegos, redes sociales, empresas y eventos TIC Todo sobre Internet, ciencia y tecnología, hoy en Endred Millones de andaluces utilizan cada año Plataformas como InterSAS o Salud Responde ¿Es usted uno de ellos? Esta semana, en Endred, analizamos cómo estos sistemas han cambiado la manera de hacer sanidad en Andalucía En 2017, estas dos herramientas que permiten gestionar las citas médicas a través de Internet Registraban más de 54 millones de operaciones en Andalucía Una cifra alcanzada en gran medida por la llegada de nuevas funciones que permiten dar respuesta a un número cada vez mayor de necesidades En el caso de InterSAS, la plataforma web, además de incluir nuevas utilidades, en los últimos años ha cambiado incluso su diseño InterSAS arrancó con unos poquitos servicios vinculados fundamentalmente a la base de datos de personas usuarias del sistema sanitario público de Andalucía Como cambio de médico, cambio de dirección y consulta de datos administrativos Y ha ido evolucionando, ampliando el número de servicios a medida que se iban incorporando también al Servicio Andaluz de Salud En 2016 se hizo un cambio un poquito más revolucionario porque se hizo un cambio de interfaz de la plataforma, de InterSAS Y ya se incluyeron la cita para enfermería en atención primaria y luego la posibilidad de cambiar o anular citas en consultas hospitalarias y en pruebas diagnósticas Pero, ¿a qué se debe que este servicio sea cada vez más utilizado por los andaluces? Fundamentalmente porque cada vez más la gente usa más internet y es más cómodo Es un servicio que tienes 24 horas al día, 7 días a la semana desde el principio Pero sobre todo porque cada vez aumenta más el número de usuarios de internet y es muy cómodo Imagínate que en 2002, que es cuando empezó a funcionar InterSAS, no todo el mundo utilizaba ordenadores Y desde luego prácticamente nadie tenía teléfonos móviles Entonces ha habido un desarrollo importante del acceso a los sistemas digitales Las personas cada vez utilizan más estos sistemas Y por lo tanto eso está relacionado con el uso que hacen de nuestros servicios y de nuestras páginas Mano a mano con InterSAS funciona Salud Responde, su equivalente para dispositivos móviles Una app que ha incorporado servicios de comunicación directa como el recordatorio de citas médicas por medio de notificaciones Lo que está suponiendo es que se reduzca hasta un 14% el asentismo de la ciudadanía a las citas Sobre todo se ve, es más notorio en aquellas citas que son a mucho más largo plazo Se puede descargar la cita en su calendario del teléfono Las futuras actualizaciones llegarán, además, con más novedades Referidas sobre todo al servicio más utilizado, la solicitud de citas médicas Las citas de laboratorio se van a extender a otros hospitales Se va a poder solicitar cita a través de Salud Responde de Farmacia Hospitalaria Inicialmente en el Hospital Macarena Se va a poder solicitar citas sobre el gabinete odontológico Inicialmente en el distrito de Bahía de Cádiz Y se va a ir ampliando todos los servicios que disponemos actualmente Sumando InterSAS y Salud Responde Es posible realizar más de 30 trámites diferentes Algunos de ellos no podían ser gestionados a distancia hace apenas unos años Pero la posibilidad de hacerlo hoy ha supuesto importantes ventajas Para los operadores de estos servicios Ha supuesto un revulsivo probablemente en la relación con el médico Pero también y sobre todo y me gustaría destacarlo Con los servicios de atención a la ciudadanía de los centros Ha conseguido que estas personas tengan mucho más tiempo para la atención personal Y puedan hacer unas tareas mucho más profesionalizadas Entonces eso ha supuesto un cambio muy muy importante El simple hecho de tener un canal más de acceso De darle facilidad De que nosotros podemos ser proactivos De cara al ciudadano Comunicándole que va a tener una cita El que pueda comunicarnos que va a acudir o no va a acudir a esa cita Significa que luego el gestor sanitario puede ocupar esa agenda Con el consiguiente ahorro presupuestario que supone Pero sin duda Los más beneficiados gracias al ahorro de tiempo Que suponen estas herramientas Han sido los propios usuarios Ha sido una revolución de todos los niveles Tanto en la relación médico-paciente O profesional de medicina Con los pacientes en las consultas Como también la relación de los ciudadanos Para a la hora de hacer gestiones con la administración Pues que se les facilita mucho Estas nuevas tecnologías Para hacerlo desde sus domicilios Las personas en Andalucía se han acostumbrado a utilizar A no tener que acudir a los centros para hacer consultas Y gestiones que pueden hacer perfectamente por teléfono o por internet Bueno, la gente está mucho más informada Y el hecho de tener más información Significa que la mente tiene criterio para decidir una cosa A la ciudadanía le mantiene alerta O informada de los nuevos derechos que tienen 17 años cumplen estos servicios de atención telemática en Andalucía Que a día de hoy Casi serían impensables Sin contar con las nuevas tecnologías ¿Sabías que ha sido rescatada para la historia la primera página web? El CERN, Centro Europeo de Investigación Nuclear Ha sido el encargado de restablecer el primer sitio de internet Con su espacio propio por derecho Fue en 1992 Cuando el equipo científico que ha probado el bosón de Higgs Creó la primera web mundial que tan solo consistían En unas páginas con un texto y fondo blanco El propósito del sitio era adecuado para ese momento Ya que ofrece información sobre la World Wide Web También hay hipervínculos a los últimos servidores La Biblia al completo Y un enlace a una página meteorológica estadounidense En abril de 1993 El CERN hizo posible la tecnología que sustenta la red web de hoy en día Internet se basaba en protocolos maduros Pero la World Wide Web se creó como un hipertexto en red Para permitir a los físicos del CERN Publicar y leer documentos Y para crear links entre ellos En 1993 se liberó esta tecnología alimentando internet Para finales de 1993 había 500 servidores web Y registraba un 1% del tráfico online Hoy hay más de 630 millones de direcciones Y el monstruo no para de crecer Cambiándonos para siempre El negocio de la Fórmula 1 Representa uno de los acontecimientos deportivos más lucrativos del mundo Situando su volumen de ingresos en cerca de 1.500 millones de euros en 2017 90 estudiantes de la Universidad de Sevilla Componen el equipo Arus Andalucía Racing El primer equipo de Andalucía en la Fórmula Student La competición automovilística universitaria más reconocida del mundo En la que compiten cerca de 600 universidades de los cinco continentes Estamos construyendo dos monoplazas Hasta la fecha de enero estuvimos diseñando los dos Uno de combustión y por primera vez uno eléctrico Es un reto que nos planteamos a principios de temporada Y estamos a por todas con él Y a partir del 12 de julio Es cuando competiremos la competición de Holanda Con ambos dos monoplazas Y seremos el primer equipo andaluz En español en competir con dos coches en dos modalidades distintas Durante este primer año trabajando en el automóvil eléctrico Los componentes del equipo Arus han sido conscientes de lo ambicioso de este proyecto La velocidad es muy limitada Ya que los circuitos son muy revirados y estrechos El ancho de la pista es el ancho del coche más medio metro Con lo cual las curvas son muy cerradas y las rectas muy cortas En la prueba de aceleración que es donde más velocidad se alcanza Se podríamos alcanzar en torno a unos 130 kilómetros por hora En esta competición de Fórmula Student existen dos competiciones La tradicional de coches de combustión Y la eléctrica donde este año competirán por primera vez Los equipos más punteros siempre han sacado un coche para ambas competiciones Entonces nosotros siempre aspirábamos un poco a ir siguiéndoles la estela Y mejorarnos cada año, con lo cual ya se estaba gestando desde hace tiempo la idea Hasta que el año pasado decidimos dar el salto y crear nuestro primer vehículo eléctrico Con este monoplaza han puesto toda la carne en el asador Y la ilusión es máxima Creo que tenemos bastantes posibilidades de pasar lo que sería el escrutinieren Que es la primera prueba que pasa el vehículo en el que excepcionan De que todos los elementos de seguridad del coche estén en condiciones Porque el vehículo eléctrico comparado con el combustión Es bastante más peligroso por el tema de las altas tensiones que manejamos Y es importante por supuesto que esa prueba la pase Pero tenemos unas expectativas bastante buenas en ese sentido Chasis, aerodinámica, suspensión, motor Son algunos de los departamentos supervisados por un team manager o director de equipo Aunque la totalidad de la fabricación y diseño la realizan los alumnos Los profesores también aconsejan a estos futuros ingenieros Team advisor que se encargan de ayudar sobre todo en soporte técnico Y demás, pues vamos, cualquier duda que surja Que ya no haya manera de tratarla nosotros Pues la verdad que los profesores, sobre todo los team advisors Están muy disponibles para nosotros En cuanto al pilotaje del monoplaza Los propios integrantes del equipo eligen quien puede ser el miembro Que pueda sacarle mayor rendimiento al automóvil Un requisito de la competición de Formula Student Es que el piloto pertenezca al equipo Entonces nosotros tenemos ya un piloto Que ya ha corrido con el coche años anteriores Este año es el primer piloto Y luego ya hay otra serie de miembros Que también son pilotos del coche En determinadas pruebas y tal Pues ya se eligen quienes son los pilotos finales del equipo y quienes no Para un proyecto tan ambicioso como este La financiación no es fácil Y toda la ayuda que puedan percibir siempre viene bien Las empresas nos ayudan con patrocinios Ya sea dinero líquido, material o licencia También nos ayuda la universidad Aportándonos instalaciones También contamos con la ayuda del circuito de Jerez O del Carting Sevilla Onde hacemos nuestros test Que nos ayudan a mejorar Y a ver donde tenemos nuestros fallos Gracias a las redes sociales En este último año Ha sido más fácil llegar a potenciales patrocinadores Sobre todo este año Le hemos dado mucho tirón a las redes sociales Y a darnos a conocer en periódicos En medios de comunicación Y se ha notado a la hora de buscar empresas Que ya te conocen Y el trato con las personas que ya te conocen Es diferente Porque ya saben de qué va tu proyecto Qué pretendes y qué has conseguido Sin duda carreras como la Fórmula Student Sirven para hacer cantera en el mundo del automovilismo De alta competición Tenemos la suerte De que uno de nuestros compañeros del equipo Hace dos años estaba en el equipo Y ahora se encuentra en un equipo de Fórmula 1 Como ingeniero aerodinamico En For India La apuesta por la innovación De estos futuros ingenieros Está propiciando que el nombre de Andalucía Suene tan fuerte como el rugir De los motores de los Fórmula 1 Los nómadas digitales son turistas profesionales Que ya están aquí con nosotros en Andalucía Los nómadas digitales son profesionales Que pueden trabajar en cualquier parte del mundo Gracias a las nuevas tecnologías Es muy variado Casi todos son profesionales del conocimiento Que pueden desarrollar su actividad A través de internet Utilizando un equipo informático Y que pueden responder a empresas Que o bien los contratan puntualmente O para los que trabajan de forma fija Muy variable Todo depende de para quién esté trabajando Una persona de Estados Unidos Puede estar trabajando desde España Y que trabaje por la tarde Porque es en el momento en el que Se conecta con su empresa Para la que está trabajando O puede que trabaje según su ritmo personal Porque no depende tanto de estar presencialmente Sino que se rige más por objetivos Hay muchísimos nómadas digitales Es un colectivo que está creciendo Porque somos un lugar atractivo Por distintos motivos Para que esas personas vengan aquí Y nos aprovechen como base de operaciones Los nómadas digitales son parte del presente Y una clara parte del futuro Porque cada vez es más fácil Y cada vez tenemos más posibilidades De viajar de forma más económica Hay mayores conexiones Hay empresas que entienden Que los objetivos son más importantes Que la presencia física Y entonces esto es lo que está Dándole a esos nómadas La oportunidad de desarrollarse Personal y profesionalmente Con otros horizontes Yo creo que hay mucho todavía para recorrer Nos encontramos en los bajos De la Plaza de la Merced de Huelva En la peña tendido 12 Dedicada al mundo taurino Donde hemos quedado con José Luis Arizmendi Creador del blog Las Cosas del Toro Mi abuelo era veterinario De una plaza de toros De aquí de la provincia de Huelva De Salamea la Real Entonces siempre he estado vinculado Al mundo del toro Y en el año 2013-2014 Se me ocurrió la idea De transportar esas cosas Esas vivencias Al exterior Y vi la posibilidad De hacerlo a través de un blog Y entonces nació la idea De crear las Cosas del Toro Un blog en el que podemos encontrar Una gran variedad En cuanto a contenidos Siempre relacionados con la tauromaquia Que el aficionado Se puede surtir de imágenes De vídeos De fotografías Entrevistas Crónicas de Corridas de toros De festejos menores también Novilladas sin picadores Tenemos un amplio abanico de información Donde todo el aficionado Puede tener a un solo clic La información de su provincia O del resto de España Para José Luis Youtube se ha convertido En una herramienta esencial Para mostrar eventos Y noticias importantes En su blog Es más vivo para el espectador Ver a la persona Que te está contando algo Y es como si te lo estuviera contando A ti en ese momento Tú lo puedes leer En un momento determinado En cualquier sitio Pero si te lo cuenta Es como la televisión Si la televisión fuera escrita En vez de vista Por lo mejor había menos espectadores En este caso es lo mismo Hacemos que la visión Del espectador Se vea más involucrada Interrelacionado Que en este caso Con la página web o el blog A través de una visión Que en este caso Es una entrevista visual Pero veamos que secciones Son las que despiertan Un mayor interés A los seguidores De lascosasdeltoro.com Hay dos cosas que despiertan interés Que son las crónicas de los festejos Y las entrevistas Las entrevistas de personajes Levantan mucho interés Porque no es lo mismo Leer una crónica De lo que ha sucedido En un espectáculo taurino Que quien te lo cuenta En este caso Es el periodista O el cronista Que está haciendo La información concreta De ese festejo A que el propio Podragonista Te cuente Sus sensaciones De lo que ha hecho aquí A través de las entrevistas Tenemos la oportunidad De que la gente Se meta un poco más En el personaje Y eso hace que sea más vivo Juan Manuel Es almeriense Y gran aficionado A la fiesta nacional En marzo de 2007 Decidió crear el blog Y digo yo Con el que pretende fomentar El arte de la tauromaquia Yo creo que tener un blog En materia de orina Que somos muy pocos Pues yo creo que también Forma parte de nuestro patrimonio En Andalucía Que haya Pues blog En Andalucía y en España Que haya personas Aficionados Que compartamos Con profesionales De la pluma Muy interesantes Pues comportamos Un tema tan esencial Como es la escritura O tus sentimientos Una afición Siempre relevante Y más en las redes sociales Que hoy en día Es fundamental Dar a conocer La tauromaquia Crítica taurina Información Ferias Eventos Son algunos De los contenidos Que podemos encontrar En este blog Pero si hay algo Por lo que destaca Y digo yo Es por el apartado Dedicado a la gastronomía taurina Un tema que también Oye Pues si va a cualquier provincia Y degusta un poco Pues lo que es la cola de toro O el rabo de toro Depende de donde La provincia O donde estemos Pues también doy a conocer Ese tipo de detalles Pues cada vez Si voy a ver una corrida A Córdoba Pues he comido bien Y en un sitio Pues también lo ofrezco Al aficionado O al usuario O a la ciudadanía O al lector de internet Que quiera saber No solamente de toro Sino también de la gastronomía Que ahí no están Pues también lo pongo Para muchos críticos taurinos El arte del toro No está pasando Por su mejor momento Juan Manuel Pone el foco En Facebook y Twitter Como posible solución Para incrementar El número de aficionados Hoy en día La toromaquia Que vive Como tú bien habéis dicho Vive momentos duros Momentos complicados Quizás en redes sociales Si lo aplicamos Con objetividad Y enseñando a la gente Que no se puede acercar A este espectáculo Pues le da mucha energía Y mucha vitalidad Utilizo la plataforma Twitter Facebook Y es un medio De dar a conocer Mi opinión Que es estática En un blog Pero creo que El dinamismo Que da Twitter O cualquier O Facebook Le da en salsa Para aquella gente Que quiera conocer O que no es aficionado a taurina Que quiera conocer Mis inquietudes A día de hoy Han visto este blog Casi 700.000 personas Un número que llena de orgullo A este bloguero taurino Es verdad que tiene picos Por ejemplo Cuando llega a la feria La gente atrae más Pican más en la noticia En la información Que en épocas de invierno Donde no hay En realidad Información taurina Ya sabéis que la información taurina Es desde marzo Hasta septiembre Octubre Quizás en los picos del blog Se nota Ese bajo descenso En invierno Pero ahora quizás En feria Pues estamos hablando De que 300 o 400 personas Para mí es una satisfacción Que piquen Sin repetir En una publicación mía Las cosas del toro Y digo yo Dos blogs Dedicados al mundo De la tauromaquia Con los que estos Dos aficionados Esperan seguir ganando adeptos Para este Arte tan nuestro Has notado que tu teléfono móvil Lleva algún tiempo funcionando Más lento de lo habitual Si eres usuario de Android Es posible que tu dispositivo Haya sido infectado Por algún tipo de virus Los programas de malware Que afectan al sistema Android Pueden llegar a apropiarse De la información personal Del usuario Enviar mensajes En su nombre E incluso Suscribirse a servicios De pago Sin su consentimiento Para evitar Convertirse en el objetivo De uno de estos virus Existen varios consejos De seguridad Pero en el caso De que el dispositivo móvil Ya haya sido infectado Lo primero que hay que hacer Es poner el teléfono En modo a prueba de fallos En algunos modelos Esta función aparece Entre las opciones De apagado Del dispositivo Pero si el usuario No la encuentra directamente Siempre puede hacer Una consulta a Google Con el teléfono A prueba de fallos Es necesario abrir El menú de ajustes Y revisar Todas las aplicaciones Instaladas En este listado Ya es posible Que el usuario Encuentre algún elemento Que pueda resultarle sospechoso Lo más conveniente Es desinstalar Esa aplicación Una vez que el elemento Ha desaparecido del listado El siguiente paso Es reiniciar el dispositivo Para salir de la opción A prueba de fallos Además de contar Con un buen antivirus Es recomendable Hacer frecuentes copias De seguridad Del teléfono móvil Medidas de prevención Que deberían tener en cuenta Sobre todo Quienes creían Que los virus Solo eran Cosa de ordenadores Ghost of a Tale Ha tardado un lustro En ver la luz Y ha sido desarrollado Por un equipo Formado por apenas Cinco personas Un esfuerzo Que ha valido la pena Ya que El resultado final Está siendo Muy aplaudido Nos encontramos Ante un juego De sigilo Y exploración En el que tendremos Que recorrer Una gigantesca fortaleza Cumpliendo todo tipo De misiones Mientras nos embarcamos En una épica aventura Protagonizada por Tilo Un ratón Que está buscando Desesperadamente A su esposa Al principio del juego Puede ser Que nos sintamos Un poco desorientados Ya que lo único Que sabemos Es que estamos Encerrados En una mazmorra Y que tenemos Que buscar la manera De escapar de allí Desde el principio El juego El juego nos invita A que exploremos Nuestro entorno Para encontrar El camino a seguir Y que experimentemos Con nuestros limitados Recursos Para abrirnos paso La fortaleza De los saltos De ruina Es un complejo Mapa formado Por multitud De zonas Interconectadas Por lo que A medida que progresemos Iremos encontrando Atajos Y conexiones Que nos permitirán Movernos Más rápidamente De un lado a otro Para completar Las misiones Que nos vayan encargando A lo largo de la historia Y multitud de guardias Y enemigos Patrullando Que tendremos que evitar Pues nuestro héroe No es más que un poeta Que no sabe pelear Esto no quiere decir Que no podamos usar Los objetos del entorno Para crear distracciones Y aturdir A nuestros enemigos En definitiva Se trata de una aventura Que sabe meternos De lleno En un mundo mágico Sin más armas Que nuestra astucia Y nuestro sentido De la orientación De la orientación De la orientación